Muy buenas a todos, estamos en Temtem de nuevo Bien Vamos a ver, por partes En primer lugar, en la descripción os voy a dejar un link A Instant Gaming, vale, Instant Gaming Es una página donde podéis comprar juegos más baratos Si utilizáis mi link, a mi me estaréis Ayudando cuando compréis algo Da que, pues una pequeña Parte se me repercute para que yo pueda Traeros luego mayor contenido, mejores Cosas y demás, dicho esto Vamos a continuar, antes de Y avanzar hacia arriba, tenemos aquí En el minimapa una pequeña misión con la Muchacha, Clara, ¿dónde narices Lo habré dejado? ¡Eh, Mike Dragon! Siento no haber... ¿Este ha venido con una tabla de surf? ¿What? No habré estado para tu gran despedida No te preocupes, Clara Es que llevo desde muy temprano buscando ese colgante Y no lo encuentro, como tu madre se entere Desde que lo he perdido se va a poner hecho una furia ¿Dónde lo viste por última vez? Estaba aquí, junto al mar Y en fin, hacía mucho calor Si es que me apetecía nadar un poco en el río Silario Se llama el río Silario Para que os sepáis Se me debió caer entonces ¿Había corriente? Bastante, sí A lo mejor se lo llevó sin que me diese cuenta Y se hundió hasta el fondo Será imposible encontrarlo He estado buscando palmo a palmo por esta playa Pero en... Es que podría estar al otro lado En Turquesa, por ejemplo Podría estar en cualquier parte Vale, te ayudaré a encontrarlo Te deberé un favor de los gordos si me ayudas Yo seguiré buscando en la playa por si acaso Vale, ¿sabes lo que te digo? Toma, ahí lo veo Ala, por si lo encuentro para ti ¡Vámonos! Pues sí, se puede hacer gestitos Yo es que me parto Venga, vamos para arriba O no O no vamos para arriba Nada más entrar Tenemos aquí un... Un Tateru ¡Tateru, hijo! Te voy a... Te voy a patear Pateale Un picotazo Venga Tateru, crack Vale, los Pokémon voy a empezar a capturarlos Cuando tengan un poquito más de nivel, ¿vale? Venga, eso es Tateru se pone a bailar Porque le ha molado los golpes que le hemos dado en la cara Me baja un poco Vale, si yo te meto una patada Contigo Descanso Guardamos esta mina Ala, pata en el hocico Y a dormir un ratito ¡Vámonos! Bueno, suben a nivel 6 Así que guay Vale Eh... Tu guay me aprende algo Voz estridente Esa técnica neutral Muy utilizada por los profesores de las academias Es para dejar sorda a toda una clase O un equipo entero Para dejarles sordos Vale, pero dejarles sordos significa Que no pueden atacar Bueno, de momento Voz estridente Vale, aceptamos Lo dejamos en el hueco Lo tenemos Sin más Bueno, pues los dos a nivel 6 Vale, suben estadísticas Así que a tope Vale, pues cruzo Venga, por aquí Vale Aquí hay una cajita, ¿vale? Esta cajita se puede encoger Si sabes cómo Con este peleé fuera de cámara, ¿vale? Así que vamos con ellos Venga Un doble combate Vamos a ello Ansioso Tenter No molestes a los estudiantes O'Nan Venga, que sí, que sí Venga, dale caña Va Va Son flashes incongruentes Que no nos cuentan nada Venga Tateru Dale caña Dos taterus Pues dos Yo no Yo no Yo uno de cada, ¿vale? Bien Vamos a hacerle focus a uno Hoja ventisca Azote vendaval Aullado sobre el lago Ojo Ojo a la descripción El azote de un vendaval Como el viento de la trotamo De la De la Tramontana Aullando sobre el lago A todos los tenten Con un pico Les gusta picotear cariñosamente A sus domadores Esta vez es una versión Un poco Menos cariñosa Y la voz estudiante Una técnica neutral A utilizar Pues hace 42 de daño, ¿eh? Me quita Conseguirte la información Mira, me dejaría prácticamente Sin estamina A la mitad Así que vamos a ser Un poco más cuidadosos Vamos a darle A este ¿Por qué no le da Los dos al mismo? Porque soy mongolo Venga, tranquilidad Ahí está Uf Pillao ahí Ternura Con ternura y cariño Vale, me baja el ataque Le puedo usar un gnosis Pero me quedo sin estamina Oleada psíntica ¿Qué hace? 61 de daño Este le duerme Y este 32 A ver, si duermo a uno Evito que me haga daño Durante dos turnos En el siguiente Le puedo cargar al otro Se despierta Bueno, bueno, bueno Como en un momento Habéis flipado Dale Vamos a probar Oja ventisca Me la he cargado Uf Por un pelo, ¿eh? Me baja el ataque Un arañazo cariñoso Me quitan la mitad Porque lo aguanto Muy guay A ti te duermo Que por cierto Quería dormir a ese Estoy un poco empanado No te voy a engañar Dale caña Remátale Si me quedan los dos A un toque ¿En serio? Peor no lo puedo Estar haciendo Pero tranquilos Mejoraremos O sea, si el nivel Es así Ya solo queda subir O sea A ver El que quite menos Este quita 7 de 7 de estamina ¿No? Pues venga 7 de estamina Para ti Y 5 de estamina Para ti Venga Por dos de una Pam, pam Peor no lo he podido hacer Pero no pasa nada Iremos mejorando Vámonos Por dos Eso lo quita por dos Grandioso A los dos Bueno Los tipos de ataque Me he hecho un poco de daño Porque estaba sin estamina ¿Vale? Así que ya sabéis Si estéis cansaditos No hagas esas cosas No te pongas así O sea Peor lo he hecho yo que tú Hazme caso Muy bien Si vamos por aquí Seguimos por aquí Y avanzamos por allá Aquí hay una cajita ¿No? ¡Olé! La abre con el pie Para que agachase con las manos Y tenemos un revivir Venga O sea Vamos Nos lo revive Y nos lo deja al 50% Ok Eh Voy a ir a curarles Espera Por aquí no hay nada Vale Quiero ir rápido arriba Ya farmearé Fuera de cámara Si lo hago por aquí así Tengo por aquí Esta gente que me cuenta ¡Shh! Has disparado Con una estampita de púbalos Has espantado A todos los tenten de agua ¡Mira, mira, mira, mira! Verás cuando bajemos nosotros así Y este tampoco me cuenta Nada de interesante ¿No? Turquesa Desde aquí veo turquesa Ahí va la tabla de sur Sí, pues ahí va Sí, sí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Llegar arriba Lo más rápido posible No sé si la música Está un poco alta Así entre tú y yo Así Sí, quiero guardar Venga ¿Quieres pelear conmigo? Bueno, no, ahora no Venga, para arriba Ojito Ojito, combate Pokémon Me salen dos Kakus Yo mando a un chiquituku O watiki O watuku Aprenda el nombre Pasará un tiempo A tu guay Muy bien Nivel 4 y nivel 3 Hombre, yo tengo nivel 6 y nivel 6 O sea, para el caso Vale, ya ha recuperado un poquito de estamina Vamos a hacer, por favor Fokus a 1 Eso es Eso es Buenísima Me envenena Buenísima para él Me envenena un poco más Por si no me ha quedado claro 2-2 envenenados Alteraciones de estado Hay diversas alteraciones de estado Que pueden afectar los centen durante los combates Gracias por decírmelo Sí, sí que hay Sí que hay Sí Vale Sí Si, según lo que le des Pues así hace Y así le pasa Perfecto Incluso en el banquillo Después del combate Vale, o sea que O me curó O me acaba matando al bicho Bueno, tú de momento pillas Y tú Ya le das a este Y no le mato Vamos, hombre Escudito Escudito Te sube la defensa Con lo cual tengo que darle más duro Vale Muy bien Vale, un turno les queda a los dos Bueno, pues Tú le vas a dar a este Tú le vas a dar a este Vale, uno menos A ver cuánto le quito Sí, sí Ponte escudo Ponte escudo Vas a flipar Goleada psíquica Uy, por un pelo Estás librado por los dos escudos Vale, se me acabó el veneno Vale, subo de nivel Perfecto Ok Tú descansas Y tú Un picotazo Ya está Perfecto ¡Vámonos! Vamos, subiendo niveles Venga, que tenemos que llegar arriba Pues no No vamos a llegar arriba Usa Wall-E Es como Busca Wall-E Pero Más mono Eh Patada Oja, me tisca Venga, a ver si con un poco de suerte Me lo llevo de una ¡Vámonos! Venga A tu casa Subimos estadísticas Y adorzándolo Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! La saltar yo ya Y todo va a salir Otro de estos ¡Qué mono! Me va a reminitar Bueno, bien Vamos a ver Eh Venga Nivel 4 Venga Vamos a ver si lo capturo Dale una patada Eh El mismo me lo cargo Tú Tú vas a Es que claro Si no le ataco Venga Vamos a intentar capturar Tienes que haber atacado Tienes que haber atacado con un 2 Vale, el hochi que este se va a ir al pedrete ¿Vale? Pero antes de irse Me le vas a hipnotizar Tú le vas a dar Hoja ventisca 40 de daño Venga Tú dale fuerte Me va a costar que la palme Pero Me vamos a capturar Venga, vamos Vamos a capturar nuestro primer tentem salvaje Perfecto Duérmele Y luego ya si quieres la palmas Perfectísimo Vale Te quedas cao No te vas a llevar la experiencia Es lo único Seguramente Vale, vamos a usar No teníamos Vale, esto es para revivirle Pero nada Una tentem card Le usamos La lanzamos Vale, es instantáneo La tentem card Está dormido O sea, es que ni se entera De repente va a aparecer la carta así Mira, veis que esta hoja La tiene en gris Porque significa que su periodo de fertilidad Ha bajado Vale Impide que tus tentem Se envenenen Oh Oh, qué bueno ¿No? Su rasgo Vale, pues Para el equipo Perfecto Vale Quiero salir de aquí Pero ¿Por qué saltas para abajo? Que ahora tienes que darte la vuelta Ay, Dios mío Pues ven Ya, vamos Me voy a curar el pueblo Ojo Vaya, hombre Aquí va a coger la caja tranquilamente Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno, tengo dos, ¿no? ¿Has leído Peppa Pig o es cosa mía? Tuwai y Kaku Venga Tece caña Esto no les hacía mucho Quiero recordar Al Peppa Pig Este A ver esto ¿Qué hace? El escudo ¿Vale? Que es lo que hacía antes Y este Es por Y este envenena, ¿no? Pues venga Verás que pronto Me voy a ir al lobby Efectivamente Después de curarles Y aguantar Y... Vamos a... Directamente Venga A los dos ¡Olé! Lo hemos bajado la estamina Ah, bueno Pues el ataque me va a hacer o no Al lobby, ¿no? Venga Me cargo a uno Y me llevo experiencia por lo menos ¡Ja! Ahí lo tienes Venga Al lobby Eso es guay Has perdido el conocimiento 55 Venga Vámonos Cargando Vale, esto es lo que pasa cuando palméis Ya, voy a que probarlo todo en la vida Mejor ahora que el bajo Le hacemos una oleada de hipnosis Te doy hace un ruñico y... Venga Ya está No le ha hecho falta el otro ¡Perfecto! ¡Vámonos! Adiós A los pingue pingue estos Vale, me dan 50 Monedicas Que me las llevo Venga, sí Soy un cuero Vamos Tocito con el pie Ábrete sésamo Y una manzana vital ¿Qué hace la manzana vital? Una manzana vital al día del veterinario te salvará O sea Una manzana vital al día del veterinario te salvaría Restablece el 25% de los PS de tu gente ¿Cómo le mola aquí el rollito de rimar? ¿Es que el sumo doncio lo hago de rimar? Bueno, bien Visto lo visto Hecho lo hecho Vamos a ir para allá Vale, estamos por aquí Esto que son Plantas Esto es agua ¿Puedo ir por el agua? ¿Puedo hablar contigo desde aquí abajo? Pero no quiero Vale, esto seguramente cuando podamos cortar setos Podemos cortar Vale Visto esto Que de gente hay ahí, ¿no? Esta es una troll, ¿eh? Está buscando aquí Y es una troll A ver Tengo que seguir todo para allá ¡Uy, voy! Por un pelo Venga ¡Vamos, chavales! Nivel 2 y nivel 2 Venga, le damos una patada a este Con un picotazo Ahí, recibes Ahí te la llevas Vale Pone escuditos Sin problemas Venga Sube la defensa Ok Vale Tú te llevas una patada Tú te llevas un picotazo Venga Para afuera Uno para el lobby Una patada en la boca Suba a la defensa Haces muy bien subiéndote a la defensa Me parece perfectísimo Vale Estás envenenado Subes a nivel 8 Te vas a llevar una patada en la boca Y te vas a llevar un picotazo Y con esto Debemos de resolver el problema Ya está Patada en la boca Al lobby A tu casa Se acaba el envenenamiento Venga Y subimos Muy bien ¡Nopa! Vale, ¿qué haces con la vida? ¡Buenos días! Así que capturando tintas salvajes ¿Eh? Ya sabes lo que dicen Lo que importa no es capturar muchos Sino domarlos Bien Ya sé, ya sé A pelear ¡A pelear! No veas que estoy pasando tranquilamente por la hierba Aprende a disfrutar de las cosas, joven Pues estos dos Sí que van a querer que pelee Si quiero subir aquí Aún no puedo trepar Con lo cual nos llevamos la cajita Y listo ¡Manzana vital! ¡Vámonos! Ahí sigamos aquí Vale, estas ¡No! Pero, ¿por qué haces esas cosas? ¿Intento subir? ¿A por las cajas? No voy a poder Pero lo puedo intentar Venga, voy a intentar A ver El muy pazguato No deja de incordiar Se escalera Para realizar la gays Bueno, mira El equipo de escalada Vale, o sea Que hay que subir Con un tipo de escalada O similar ¿Vale? Y este Venga, muy bien Hay que subir Con un equipo de escalada Vale, aquí tenemos Soy Sara Soy Sara Yo soy la Ah, soy Sapsir ¡Venga, que sí! ¡Que vayan juntas! ¡Va, bueno! ¡No me lires! Venga, que sí, que sí Venga Da igual Pelead No me comáis la cabeza Zipi y zape Me voy a llamar Zipi y zape O zipi y zapa Lo que queráis O zapa zipi Venga ¡Uh! ¡Que me han sacado! ¿Qué es eso? ¿Es una nube? ¿Qué es eso? Bueno, como no conozco a Fomu Ya vamos a hacer focus a Fomu A ver Vale Vale Fomu ha pillado bastante Esa de agua Tiene pinta Eh, tu guay está en Está a punto irse para el lobby Tu guay Si yo cambio a tu guay Por Kaku No sé cómo está Kaku, eh Así entre tú y yo ¿Me he cambiado o no le he cambiado? Ah, sí, sí, sí Eh, no Quieto No, no A ti no te quiero cambiar Tú le vas a dar Una patada a este Y a ti sí Te voy a cambiar por Kaku Vale, ahora sí Así se lleva la experiencia también Que sea compartida Esperemos que sea así Lo mismo luego no es así Le baja el ataque Vale Le tenía que haber rematado Pero bueno A ver Tú le vas a dar una patada a este Y Y tú necesito que aprendas algún ataque decente Vale No me quita mucho La mitad Perfecto Se pone mal defensa Ah, no Le baja el ataque Bueno Pero si utiliza esporas Vale Yo creo que ya De un envenenamiento Acabamos con él Perfecto Vale Me sube los tres experiencias Más repartida a lo mejor O no No lo sé Uh, que tienen otro más Acaba con este Esporas tú si casa a este No sé si al ser tipo planta No sé si al ser tipo planta Le valdrá Me quitan la mitad Los ataques físicos Perfecto Me baja el ataque Vamos a acabar ya con esto Enveneno Quitadísimo de sal Bueno, vamos a acabar con este No sé si tenía Es 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 Cudo tímido Me vuelvo a usar Esporas Parece que no se podía Pero bueno Vale, sí Efectivamente Me ha quitado vida Porque no tenía Estadino suficiente Me baja el ataque Sin problemas Justo Esporas Es que antes no lo he leído Y así Vale, así No le afecta Vale, vale, vale Ojo que tiene Bueno Estamina La estamina representa la cantidad de técnicas Bla, 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 bla Siga bajando el ataque Vale, son combates un poco más largos Con lo cual la estamina Influye Vale, si este veis que parpadea la vida aquí justo encima mía Vale, parpadea lo que es El, el Ay, que se me va el dedo La estamina Y si requiere más Me quita un poco de vida Vale, pues esto Este no sé si era psíquico Vamos a hacerle esto Más esto ¿Por qué no acaba con ese? No lo sé Son cosas extrañas que hago en la vida ¡Vámonos! Pues adiós patito Vale, bueno Pues como no ataca No le afecta No se esfora Vale Aprende algo Más Aprende ternura Ternura que es ¿En serio vas a atacar A una cosita tan Vale, bajar el ataque ¿No? Venga, lo aceptamos Total Vale, suben estadísticas Bueno, pues descansa Descansa Le voy a dar un golpe más Y para el lobby Bueno, le damos una patadita Venga, tú descansa Recupera estamina Y así aprovechamos también Voy a ver Recuperar mejor Toda la estamina posible Pero bueno Está bien así Muy bien La experiencia se reparte Un poco más Venga, Zara Zipi, Zapa Mara, Mimi ¿Qué deben llamar? Al lobby Sí, sí Venga, hasta luego Vale Eh... Venimos por aquí Ya estamos Ya estamos llegando Arriba El chiringuito Ese seguro El del chiringuito De ahí arriba Seguro que me hace Para curar Venga, sí A ellos también Se les olvida el básamo Yo los llevo encima Pero es que A ver Ojo Un pulpiño Un pajariño Venga, vale Vamos a ver Tengo poca vida ¿Vale? Así que Vamos a hacerlo bien Este me puede dormir Con lo cual Le voy a enchufar Este tiene poca vida Así que Enchúfale rápido No, no sé si Para este le hacía mucho daño O no La hoja ventisca Me parece que no Al ser aéreo La pita Me lo imaginaba ¿Me duerme? ¿No me duerme? Vale Voy a dejar la defensa Perfecto ¿Y este? ¡Hasta luego, tu guay! Venga Y este que Está tocadísimo también Pues nada Vale Eh Vamos Vale Hacerle esto Y ahora estáis Por las tóxicas Si aguantas Vale Su ataque Porque era más rápido El mío lo manchaca No tiene más Perfecto Le damos candelita No le afecta Es que no me vale mucho Voy a darle un bálsamo Porque es que si no Vale Le damos un bálsamo A ti Espera Espera No, no, no No se lo puedo dar a él Me cura prácticamente toda la vida Para aguantar un poco más de golpe A modo tan que le usamos Claro que si le pega a él Si Pues ahora Mira Mira crack Estás agotado No puedes hacer más Le pongo escudito Pues ponen algo Por gastar Estamina Venga Vale A estos también les afecta bastante Le ha mandado descansar Pero vas a descansar Yéndote para el lobby Y tú Tú descansa Recupera esta mina Vale ¡Pata en la boca! Y a dormir ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vale Nivel 7 Aprende a agilizar Más rápido Recibe velocidad Perfecto Pásame un bálsamo Búscate la vida Le dice el otro Menudo colega Menudo paliza Bueno Y las que te quedan Tú que me narras ¡Hola Mike Dragon! Te has tomado tu tiempo Para llegar ¿eh? Es broma ¿Qué tal estás? ¿Quién eres? Trabajo en el temporium De brisa del mar Y soy amiga del profesor He tenido que Adelantarse Porque le corría prisa Para llegar a la ciudad Pero Me ha pedido Que comprobara Que estáis bien Por favor Curamistente Lo siento Es mi día libre Pero no te preocupes Vea ese pequeño puesto de ahí Es un mini temporium En todas las ciudades Hay un temporium Pero también encontrarás Muchos mini temporium Como este En lugares estratégicos Usa esas máquinas Vale Sí Para que me curen los estos Venga perfecto Hasta luego Metemos aquí Pum 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 Tengo tres Me los curan un pliki Y danzando ¿no? Y me los devuelve Listo Vale Vale ¿Esto qué es? Uh vale Mi caja Puedo guardar Diez de momento Ok Y tú Eres una tienda Vaya Pero si es MyDragon Jamás te había visto Aventurarte tan lejos Sin Aina Bueno ¿En qué puedo ayudarte? Quiero Comprar Vale repelente cuesta 60 Repelente es para que no te salgan salvajes O sea peleas salvajes Las Temcar cuestan 15 Donde pone lo que tengo abajo a la derecha 530 Vale Luego el bálsamo Cuesta 80 Ok Vamos a ver La venta Quiero vender Vale Las Temcar se venten por 10 Espera Vale Puedo vender Temcar por 10 Y aquí tengo la manzana vital Que cuesta O sea Se vende por 105 El revivir de 150 Y el bálsamo 56 Y no hay mucho más Ok Eh Bueno Pues vamos a ir haciendo gasto de dinero ¿Vale? Vamos a comprar 10 más De momento tenemos de sobra Bálsamos Y 3 bálsamos Para ir tirando Bien, 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 bien Pues hemos llegado aquí ¿Y aquí qué significa? Vale Hemos salido de aquí Aquí pillamos la misión Hemos estado subiendo Pum, pum, pum Hemos llegado a la primera zona Y ahora nos quedaría Seguir subiendo Hasta llegar A donde tenemos que llegar Bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Media horita Yo creo que está bastante bien Quizá un poco menos Si recorto alguna cosilla Que otra Entonces, bien, bien, lo dicho Yo por mí lo enseño todo Lo grabo todo Eh, me imagino que, bueno Ya sabéis como cazamos Pokémon Voy a ir cazando unos pocos Para arriba, para abajo Iré farmeando Y así iremos viendo más cosas Más adelante Cuestión Decidme en los comentarios Si tenéis alguna preferencia En plan de Eh, bueno Sube solo lo importante O, eh, sube todo Quiero verlo todo Quiero ver cómo lo haces todo No sé Según me digáis Así haré Si no me dicen nada Pues haré lo que me dé la gana Y punto Así que Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado Recordad que abajo os dejo el link De Instant Gaming Por si queréis comprar algo Os saldrá más barato Y a mí Pues oye Un pequeño beneficio me llevaré Para poder traeros más contenido Espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós, chao